Justin Santos, de 21 años y hermano menor del cantante Arcángel, falleció esta madrugada luego de que María Nevares Torres, de 46 años, impactara el canam negro que conducía el joven en el puente Teodoro Moscoso, en dirección de Carolina a San Juan. Viene este vehículo en dirección contraria, pero en contra del tránsito, en dirección de sur a norte, encontrándose más o menos aproximadamente en el kilómetro 9.8, se impactan del frente. Y según corroboramos en el sistema, todos estaban registrados en sesgo y estaban en ley. De la entrevista que se le hizo a la mujer que conducía una Hyundai Tucson, se desprende que manejaba desorientada en dirección a su hogar. Se presume que ésta conducía bajo los efectos del alcohol, pero aún no hay pruebas de eso. Se lleva un frasco de sangre al hospital donde la joven fue transportada y ahí se le toman las muestras de sangre relacionadas para ver si la joven tenía presencia de alcohol en su organismo. Hasta que no baje la muestra, pues no podemos afirmar ni negar. Junto a Justin Santos viajaba otro joven que, igual que la víctima fatal, salió expulsado del vehículo todoterreno al momento de la colisión. Está estable, tiene fémur fracturado, se le están tomando unos puntos de sutura y estaba bajo observación, pero según cuando lo entrevistamos, el joven estaba consciente, estaba hablando. La mujer que provocó el accidente en el que se vio involucrado un tercer carro que iba detrás del todoterreno está citada por las autoridades para la posible erradicación de cargos. La conductora hasta el momento se llevó al hospital de Carolina donde se hizo el protocolo general y fue citada por el agente Ander Camacho. Está estable. Correcto, ella está estable. Sería un caso sencillo por al tener alcohol en el sistema, de ser así, pues apenas sería un poquito más alta. Sería un asesinato involuntario. Prácticamente. Mientras el rapero no ha realizado expresiones públicas más allá de una historia de Instagram en la que pide a Dios fuerza y entendimiento.